Te encantara. En Silverum GMC cierra 1500 2017 con millas y transmisión automática. Este es un auto que tu quieras llevar a casa. Habla al teléfono 877-957-1493 y haz tu cita con Cardinal EGMC directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. Gracias por ver el video.